En mayo del 2021 se detectaron trizaduras en el estribo norte del puente que prolongaba a la calle Sández desde el Hospital de Girón hasta Pambadel, cruzando sobre el río Chorro. Desde entonces empezó a inhabilitar el tráfico vehicular. A las 7 de la noche aproximadamente del domingo 21 de febrero del 2022, el puente construido en la década de los años 1980 se desplomó sin provocar personas heridas, pero sí una familia damnificada. Desde entonces se ejecutaron trabajos de retiro de escombros, se realizaron inspecciones por parte de distintas autoridades nacionales, provinciales, locales y se anunciaron planes para la nueva construcción. Se prevé que el costo supere un millón de dólares, recurso que no cuenta el municipio y se aspira a conseguirlo mediante un crédito. En primera instancia se preveía con el Banco del Estado. Pero no hemos avanzado en el desarrollo del mismo porque los GATS, repito, priorizan unos y otros proyectos. Pero la opción actual apunta a la inversión privada. Estamos ahorita con inversión privada, es una corporación que se llama ORCC, que es la Corporación Internacional Financiera Privada. Entonces recursos privados estamos analizando con los ingenieros. Es muy ventajoso ORCC por cuanto nos dan, inclusive cuando ellos recién llegaron nos proponían un 4.5% anual, pero sin embargo ahora ellos incrementaron un punto desde el 5.5% anual y a 10 años plazo. Entonces desde el punto de vista financiero es muy ventajoso esto lo que nos ofrecen ORCC, puesto que el Banco del Estado, por ejemplo, en el valor que yo le decía a un millón 500 es 10 años plazo y ellos no bajan menos del 7.5%. Entonces ahí estarían ganando por lo menos un 2% en el tipo de interés. Los posibles inversionistas han analizado los planos realizados por la Universidad de la SUAI mediante el convenio firmado con la Municipalidad de Girón. Los estudios estaban hechos, pero hay una revisión estricta con los inversionistas porque va a ser un modelo diferente a la contratación que se viene haciendo actualmente. Entonces es un contrato de precio fijo. Entonces en esto no va a haber costo más porcentaje, no va a haber incremento de cantidades ni tampoco va a haber contrato complementario. Entonces ellos se aseguran muy bien que la consultoría que se hizo por la Universidad de la SUAI esté bien correcto. No habrían cambios en referencia a la parte estructural. No le puedo dar un costo real ahora porque estamos realmente con todos los técnicos especialistas de puentes que trajo la entidad privada para revisar el estudio antes de la contratación. Entonces igual con el consultor que es la Universidad de la SUAI está consciente de toda la parte técnica que se está revisando. Se espera que en esta semana se pueda contar ya con un costo real. El peso del acero se está revisando estrictamente. Lo que es carpeta asfáltica, las tres pulgadas, la longitud exacta que no falte después y algunos temas más que son unas especificaciones técnicas en la parte constructiva. Es el mismo estudio que se está siguiendo. La misma que se van a hacer con vigas de acero. Va a haber la losa. Va a haber la carpeta asfáltica de tres pulgadas que se va a poner encima de la losa del puente. O sea, se está siguiendo el mismo estudio que ya fue aprobado por la Universidad de la SUAI. Entonces ellos construyen el puente y la municipalidad, nos entregan la obra y la municipalidad empieza a pagar ya cuando esté finalizado el puente. De 10 a 12 meses se tardarían las obras constructivas. Sería aquí si el consejo ya aprueba la inversión privada. Es el consejo quien decide en última instancia de que si se accede o no a ese crédito. No solo de ORCC, sino inclusive a otro tipo de créditos con el VEDE. En última instancia es la parte política, la parte de los señores concejales, quien va a decidir. ¡Gracias!